Pues ir a verlo y pedirle perdón. ¿Cómo se te ocurre? No vayas, no te rebajes. Mamá, cuando se ama a las personas se rebajan pidiendo perdón. Cuando se ama, se pide perdón y se hace cualquier cosa para no perder a la persona amada. Ni que Raúl valiera tanto para que tú le pidas perdón. Genio y figura. No le hagas caso a tu abuela, mi amor. Así como un día Raúl te pidió perdón por haberse casado con Cristal. Ahora te toca a ti, mi amor, buscarlo y excusarte por no haber perdido en él. Si la mitad no va a fallecer, no va a fallecer demasiado para perderlo. No lo va a perder. Bueno, mi amor, lo que te queda es de mara Raúl. No sé, creen que se vea mañana para que caigan todo. Está bien. Entonces te vamos a dejar solita para que lo hagas. ¿Alfero? ¿Bueno? Hola Raúl, soy yo. ¿Te sorprende mi llamada? Pues sí, me sorprende mucho. Es lógico. Bueno, yo te llamaba para pedirte que nos veamos mañana aquí, en la mansión. Pero de verdad quieres verme, ya está, en la mansión. Sí, tenemos que hablar algo muy importante. Yo quiero pedirte que... No, no. ¿Sabes qué? Yo no quiero decirte por teléfono. Es algo muy importante que tenemos que hablarlo personalmente. Yo no entiendo nada. ¿De qué tenemos que hablar? Y tú misma me dijiste que nosotros ya no teníamos nada que hablar. Lo único que te puedo adelantar es que te amo. Te amo con todas mis fuerzas. Y te van a ayudar al creer en Patricio y en ti. Bueno, pero mañana hablaremos muchas cosas. Lucia, Lucia, por favor, explícate mejor. Porque no te estoy diciendo nada. Ven mañana aquí, a las 9 de la mañana. Y vas a entenderlo todo, te lo prometo. Sí, sí, también es porque mañana estaré aquí. Dormiré pensando en ti. Nunca fue digna de una cofa, rubias. Te dije que te iba a matar por no haberme entregado el dinero de Elena. Y para eso está aquí. Para asesinarte. De ahora mismo los 8 mil dólares. Los necesito. ¡Dime! ¿Dónde escondes ese coche de dinero? ¿O te voy a hacerse aquí mismo? ¡Dime! Ya te dije por ti. ¿Es porque no tengo esa cantidad? ¡No la tengo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pájense de la voz! ¡O te voy a matar! ¡No vuelvas a gritarme! ¡Petalias se fue de la mansión! ¡Después de haberme llevado el dinero! ¡Te lo juro! ¿No te creo? ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te mentes nada! ¡No me vas a engañar como si fuera una estúpida! ¡No te estoy engañando! Te juro, te juro que Petalias se llevó el dinero. La policía la atrapó anoche. Pero todavía no ha devuelto lo que se llevó. ¡No me mates! ¡Te juro que te estoy diciendo la verdad! ¡Te lo estoy diciendo! ¡No me mates! ¡No me vayas a disparar! ¿Por qué va a tener chapida de ti? ¿Si tú no le ibas a tener conmigo? ¡Pensabas dejarme en la calle si me asentaba! ¡Sin importarte que la policía me atrapara! ¡No entiéndeme! ¡No pude perdonarte que me has traicionado a Natacha! ¡Esa es tu hermana! ¡Es una cuba rubia! ¡Yo siempre fui tu preferida! ¡No me teníamos por qué ponerte a traparme de la santuera de Natacha! ¡Y menos en esas circunstancias! ¡No me puse de parte de ella! ¡Yo simplemente quería que pagaras por tu traición! ¡Cáchate! ¡Cáchate! ¡Yo no quiero tus explicaciones! Creo que me subiste más ¡Seguramente pensaste que yo no iba a ser capaz de entrar a la nación! ¡Pero ya ves! ¡Lo hice! ¡Y lo hice sin que absolutamente nadie! ¡Nadie me viera! ¡Supí por las escaleras del jardín! ¡Por esas mismas escaleras! ¡Entraba y salía! ¡Canté mis que yo cometía un crimen! ¡Y ya ves! ¡Por esas mismas escaleras! ¡Te voy a llevar ahora conmigo! ¡Ya la cretina de Betania me dañó el plan y se llevó el dinero! ¡Y como necesito el dinero para escaparme del país! ¡Te voy a llevar ahí conmigo! ¡Y le voy a pedir un gran rescate a Elena a cambio de tu vida! ¡No! ¡A dónde empiezas a llevarme! ¡Claro que te voy a llevar! ¡Claro que te voy a llevar! ¡Deja los lloriqueos! ¡Los lamentos! ¡Porque te voy a secuestrar! ¡Te voy a secuestrar! ¡Para pedir el rescate! ¡Y si tuviera que matar a Elena! ¡Lo voy a usar para huir a México! ¡Para suerte de espalda! ¡Para suerte de espalda! ¡Para suerte de espalda! ¡O te voy a disparar! ¡Hazlo! ¡Hazlo ahora mismo! ¡Hazlo ahora mismo! ¡Hazlo ahora mismo! ¡Ay, me lastimas! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hazlo! ¡Vamos a salir por las escaleras del jardín! ¡Sin que absolutamente nadie, nadie los vea! ¡Y no gasten con estupidez! ¡Porque ser capaz de todo! ¡Camina! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda!